Morelos ofrece una gran diversidad de paisajes, desde bosques de coníferas hasta la selva baja caducifolia. Tenemos barrancas, pastizales, ríos, manantiales y lagunas. En ellos habitamos una rica diversidad de especies de plantas y animales que interactúan entre sí formando ecosistemas. En México, el ecosistema del sacatonal alpino y subalpino presenta distribución restringida. Lo encontramos principalmente en bosques templados, por arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se caracterizan por formar grandes macoyos de hasta un metro de diámetro y con altura de 60 a 120 centímetros. Estos sacatonales no deben confundirse con los pastizales de climas áridos y semiáridos, presentes en otras partes del país, ya que las asociaciones vegetales y animales son distintas. En el estado de Morelos, los sacatonales se encuentran en las faldas de las zonas montañosas de los municipios del norte del estado, como Huitzilac, Tepoztlán, Tlán Nepantla y Tetela del volcán, en altitudes mayores a los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Estos sacatonales se ubican principalmente dentro de las áreas naturales protegidas. Parque Nacional Lagunas de Cempuala, Parque Nacional El Teposteco, Parque Nacional Iztapopo, así como en el área de protección de flora y fauna, Corredor Biológico Chichinautzin. Los sacatonales están dominados por gramíneas amacolladas, plantas que comúnmente llamamos sacatonales. Esta palabra deriva del náhuatl, sacat, que significa pasto o hierba. Son muy importantes porque sirven como refugio para la fauna y también como alimento, además de que nos ayudan a evitar la erosión del suelo, a captar oxígeno y filtrar agua al subsuelo. En los sacatonales podemos encontrar pastos altos y resistentes. También podemos observar árboles y arbustos en menor cantidad. Durante la temporada de lluvia aparecen los rebrotes del sacatón, hojas nuevas que sustituyen a las hojas de la temporada pasada. Con estas hojas nuevas aparecen las espigas, donde vamos a encontrar las flores y posteriormente las semillas. Los sacatonales forman parte del bosque de agua, que abastece aproximadamente 23 millones de personas. La materia orgánica está conformada por restos de animales y plantas. En esta capa viven y se alimentan diversos organismos como hongos, bacterias y algunos invertebrados, los cuales se encargan de desintegrar y descomponer la materia orgánica para reincorporarla al suelo. Las lombrices son animales muy importantes en el ecosistema. Mientras excavan, para hacer sus túneles, comen partículas de la materia orgánica. En épocas de lluvias, arrastran las partículas de materia orgánica al interior de la tierra para alimentarse. Con ello remueven, nutren y enriquecen la tierra, contribuyendo a que se mantenga fértil. La época más propicia para las lombrices es cuando el clima es húmedo y cálido, momento en el que salen a la superficie para procrear. Las lombrices son hermafroditas, poseen órganos reproductores tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, para reproducirse necesitan aparearse. Las lombrices influyen en las propiedades del suelo. Juegan un papel crucial en la modificación de la estructura de la tierra, acelerando la descomposición de la materia orgánica y el reciclado de nutrientes. Además de contribuir al enriquecimiento del suelo, las lombrices sirven de alimento para varios mamíferos y aves del sacatonal. Entre las diferentes especies de aves que habitan en los sacatonales, está el trepador enano, también conocido como saltapalos. Es una especie de ave nativa de América del Norte. Se les puede encontrar principalmente en los bosques de coníferas, aunque también es común encontrarlos en los sacatonales. Trepa acrobáticamente en el follaje de los árboles, en busca de insectos y semillas que le sirven de alimento. Anidan en cavidades de troncos muertos. Recubren el interior con partes de piñas de pino. Complementan sus nidos con otras estructuras vegetales y animales, como pequeñas ramas, hojas y pelo. La hembra pone de cuatro a nueve huevos, que son de color blanco con finas manchas de color marrón rojizo. Ella se encarga de la mayoría de la incubación, que dura unos 16 días. Los pichones dejan el nido alrededor de 22 días después de la eclosión. Esta especie es muy sociable. Una pareja anidando puede tener a otras aves como ayudantes, sobre todo en la etapa de alimentación, dividiéndose el arduo trabajo. Fuera de la temporada de cría, se pasean en bandadas ruidosas. También se refugia grupalmente. Más de 100 aves han sido vistas acurrucadas en la cavidad de un árbol. Un ave más que podemos encontrar es este azulejo, conocido así comúnmente, aunque no es endémica de nuestro país. Es un ave muy llamativa, debido a su coloración, que se muestra de color azul brillante en algunas zonas de su cuerpo, usualmente en espalda, alas y cola, variando la intensidad entre machos y hembras. Los adultos generalmente, tienen una coloración rojo oxidado en el pecho, algo que no presentan las crías. Suele posarse en un lugar alto para localizar su alimento. Una vez localizado, baja para tomarlo. Se alimentan principalmente de insectos, frutos y semillas. Se ha reportado que llegan a poner entre 5 y 6 huevos, que son incubados por la hembra alrededor de 14 días. Anida en cavidades de árboles, por lo que la tala e incendios están afectando a sus poblaciones en algunos sitios donde habitan. En nuestro país encontramos una gran diversidad de reptiles. En el país ocupamos el segundo lugar a nivel mundial. En el estado de Morelos habitan 79 de estas especies, lo que representa el 11% de lo que hay en el territorio mexicano. Entre los reptiles que podemos encontrar, está el lagarto alicante, o también llamado falso escorpión. Es un pequeño lagarto endémico de México. Es decir, es una especie que solo encontramos en nuestro país. Su tamaño aproximado es de 12 centímetros. Posee un cuerpo muy robusto con extremidades cortas. Su cabeza es de forma triangular y su coloración es variada, desde el verde olivo, pasando por marrón claro, hasta tonalidades café oscuro. Su cuerpo está recubierto por escamas gruesas en forma cuadrangular. Estas le sirven de protección. Por eso también se le conoce como lagarto cocodrilo. Llegan a tener hasta 9 crías, que nacen vivas a diferencia de la mayoría de los reptiles que nacen de huevos. La falsa creencia de la gente de que estos animales son venenosos es una de las principales causas de que se encuentre en peligro de extinción, así como la fragmentación y destrucción de su hábitat. Algunos lugareños han comentado que los alicantes son capturados en esta región para ser vendidos como mascotas en varios sitios del Distrito Federal, siendo esto una amenaza más para esta y muchas otras especies. Otro reptil endémico del centro de México es la culebra de agua, que podemos encontrar en charcos, debajo de las piedras, troncos, hojarasca y el sacatonal. También se le conoce como culebra rayada. No mide más de 60 centímetros de largo. Tiene un cuerpo delgado de color café. Sus costados son negros con una serie de líneas color café claro, que recorren su cuerpo. Su lengua es negra. Su alimentación se basa principalmente de lagartijas, aunque se ha reportado que llegan a alimentarse de pequeños ratones. Al igual que el lagarto alicante, es vivípara. Sus crías nacen vivas. Tiene muchos dientes, los cuales no son aptos para masticar. Solo le sirven para retener a sus presas. Son indicadores de la calidad del ecosistema. Cuando se les encuentra entre los sacatonales, podemos decir que el hábitat está en buen estado. Cabe mencionar que al igual que otras especies, la culebra de agua se ha visto afectada por la modificación de su hábitat, llevándola a convertirse en una especie que se encuentra amenazada. Una especie más que vive en este ecosistema es la víbora de cascabel transvolcánica. Es una serpiente venenosa endémica de México que habita a lo largo del eje volcánico transversal, en el que se incluye al estado de Morelos. Su tamaño adulto ronda entre los 40 y 68 centímetros. Es vivípara y puede tener de 3 a 10 crías que generalmente nacen en primavera. Su coloración varía y pueden observarse tonalidades verdosas, amarillentas y rojizas. Además, presenta entre 22 y 44 manchas dorsales de color oscuro, lo que le permite confundirse con el medio. Como todas las serpientes, utiliza la lengua para captar olores en el ambiente. A su vez, poseen órganos especializados que le permiten detectar la temperatura corporal de otros animales, lo que le ayuda a ubicar a sus presas. Se alimenta principalmente de pequeños vertebrados como lagartijas, musarañas y ratones, por lo que juega un papel importante para el control de estas poblaciones que habitan en el sacatonal. Aunque se encuentra en la categoría de preocupación menor en su estado de conservación, se ve amenazada por el cambio de uso de suelo y la matanza indiscriminada, la cual afecta a la mayoría de las serpientes debido al miedo que generan en las personas. Otra especie que podemos encontrar en el sacatonal es una rana, conocida comúnmente como rana leopardo. No es endémica de nuestro país, pero se distribuye ampliamente en él y la podemos encontrar en varios ecosistemas. Se reproduce en una extensa época del año que incluye primavera, verano y otoño. La fertilización es externa. El macho fecunda los huevos inmediatamente saliendo de la hembra. Como todos los anfibios, se caracteriza por pasar la etapa de larva dentro del agua. Es ahí donde sufre la metamorfosis, un proceso de cambios fisiológicos en el que pierde la cola y las branquias, lo que le permitirá respirar fuera del agua. En estado adulto en promedio, puede llegar a medir 8 centímetros. Posee una coloración variada. En la superficie de su dorso está marcada con manchas de color café oscuro, además de dos pliegues laterales de color claro. Tiene dos dedos palmeados en las patas traseras, que son además largas y robustas, lo que le permite saltar distancias considerables. Las patas delanteras tienen dos dedos desprovistos de membranas. La cabeza es puntiaguda, con ojos grandes. La parte vertebral de todo su cuerpo es de color crema y amarillo claro. Se alimenta principalmente de invertebrados y juega un papel importante en la cadena trófica de vertebrados, ya que algunos se alimentan de ella. Aunque no se encuentra en peligro, está siendo afectada por actividades humanas que están destruyendo su hábitat. En Morelos habitan 110 especies de mamíferos. La mayoría son murciélagos y roedores, de las cuales 18 son endémicas de México. En los acatonales encontramos una gran diversidad de mamíferos, tales como conejos, roedores y musarañas. El ratón de los volcanes debe su nombre a su restringida distribución. Es endémico de la faja volcánica transmexicana, que es una cadena de volcanes que atraviesa el centro de México. Incluye el corredor biológico Chichinautzin, la sierra de la Jusco y los volcanes Popocatépetl, Pelado, Tlaloc, Papayo e Iztacíhuatl. Es un ratón mediano que llega a pesar hasta 60 gramos. De hábitos nocturnos, construye sus madrigueras entre las raíces del sacatonal. Se alimenta principalmente de hojas, brotes, tallos y semillas, también como insectos y pequeñas lagartijas. Este mamífero se reproduce durante todo el año, con un periodo de gestación entre 25 a 35 días. Con camadas de tres crías, que nacen sin pelo. En promedio viven 142 días las hembras y 106 los machos. Sus principales depredadores son linces, coyotes, zorras, víboras de cascabel, algunas aves rapaces como los búhos, e incluso los gatos y perros ferales. Otra especie de ratón que se encuentra en los sacatonales de las montañas centrales de México es el ratón de orejas negras. Su distribución abarca desde el sur de Estados Unidos hasta otras regiones del territorio mexicano. Es omnívoro. Se alimenta principalmente de semillas e insectos. Es nocturno, ya que durante el día suele estar dentro de su madriguera y sale de ella después del anochecer. Es territorial. Defiende sus dominios de otras especies de roedores, como el ratón de los volcanes, ahuyentándolos de las áreas en las que se encuentran juntos. Se reproduce la mayor parte del año, dando a luz a camadas de hasta cinco crías. No debe confundirse al ratón de orejas negras y el de los volcanes con el ratón gris, especie introducida que normalmente se encuentra en los hogares humanos, llegando a ser una plaga. Son nativos de los ecosistemas donde habitan, cumpliendo importantes funciones ecológicas que mantienen en equilibrio a la naturaleza. Uno de los más distinguidos habitantes de los acatonales de Morelos es el conejo de los volcanes, también conocido como teporingo o zacatuche, que viene del náhuatl, zacatl, zacate, y tóchitl, conejo. Es una especie endémica de México. Esto significa que en todo el mundo únicamente se encuentra en nuestro país. Es el conejo más pequeño de México. Mide aproximadamente 30 centímetros de largo. Tiene orejas cortas y redondeadas, además de una pequeña cola que no se puede ver a simple vista. Viven en madrigueras escondidas, entre el sacatonal, en grupos de dos a cinco individuos, y son animales territoriales. Prefieren alimentarse de las partes verdes y tiernas de los zacatonales, y de otras hierbas e incluso flores y avena que cultivan los campesinos de la zona. Los zacatuches tienen muchos depredadores. Entre ellos podemos mencionar a la comadreja, el coyote y el lince, la víbora de cascabel y el halcón cola roja, convirtiéndose en una especie clave para el funcionamiento del ecosistema. De todos los conejos, solamente los zacatuches vocalizan, es decir, utilizan llamadas agudas para interactuar y alertar a los demás miembros de la madriguera de un posible peligro. Este conejito está activo durante todo el día, pero su mayor actividad fuera del zacatonal es por las mañanas y bien entrada la tarde. A pesar de que el zacatuche es una especie exclusivamente mexicana y que desafortunadamente se encuentra en peligro de extinción, la información que se tiene sobre ella en vida silvestre ha sido muy poca. Puedo mencionar orgullosamente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Otros colegas biólogos y yo formamos parte de un grupo de investigación bajo la dirección del doctor José Antonio Guerrero, que se ha ido especializando en la conservación del conejo zacatuche. Hemos realizado diversos estudios sobre el zacatuche con la finalidad de generar información importante para su conservación. Uno de estos trabajos consistió en determinar la importancia de este conejo en la dieta del lince y del coyote. Para esto, se realizaron transectos en donde se colectaron excretas de ambos depredadores, como esta del lince que vemos aquí. Una vez colectadas, se llevaron al laboratorio en donde se determinó las presas por medio de los pelos y huesos de los animales que se alimentó. Lo que concluimos es que el zacatuche forma parte importante de la dieta de ambos depredadores. Actualmente, mi trabajo consiste en describir y analizar la conducta de los zacatuches en vida silvestre, algo que anteriormente nunca se había hecho. Este aspecto es muy importante en la conservación del conejo zacatuche, ya que entender los factores que provocan su comportamiento pueden ayudar a generar estrategias para su conservación. Para este estudio, las grabaciones en video han sido muy importantes para analizar el comportamiento del teporingo. He registrado conductas de alimentación, donde se puede ver las plantas que consumen como el zacate. En la vigilancia, en la cual, los zacatuches se quedan quietos poniendo las orejas levantadas tratando de percibir algún peligro como los depredadores que se alimentan de ellos. En el acicalamiento, se rascan o se lamen el cuerpo para limpiarse y quitarse los ectoparásitos e interacciones sociales, que consiste en que un zacatuche percibe a otro zacatuche, algo que aún estamos estudiando para saber a qué se debe. Las actividades humanas son la principal amenaza para este ecosistema. Han ocasionado su disminución y en algunas ocasiones su pérdida. El Zacatonal se encuentra ubicado entre la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, y los pueblos del norte del estado de Morelos. En este ecosistema, aunado al crecimiento de la mancha urbana, se realizan actividades como la agricultura y ganadería. El pastoreo de ovejas afecta notablemente al zacatonal. Reduce su cobertura. Por otro lado, la siembra de avena y papa sustituyen al zacatonal y desplazan a la fauna nativa. Los suelos son modificados. Con el paso del tiempo, pierden sus nutrientes y dejan de ser fértiles. Otro problema es la construcción de autopistas y carreteras, fragmentando los ecosistemas, impidiendo los movimientos de los animales, aislándolos y poniendo en riesgo su conservación. Estas no son las únicas amenazas del ecosistema. Los incendios, la tala clandestina, la extracción de tierra, la cacería furtiva y los perros y gatos abandonados, entre otras, complementa una problemática que debe atenderse para conservar y manejar adecuadamente nuestros recursos naturales. Es necesario establecer en los sacatonales actividades de aprovechamiento para el sustento de los pobladores, sin que comprometan los recursos naturales de las futuras generaciones. Hay que tener bien claro que los recursos que ofrece la naturaleza no duran para siempre y que si no los cuidamos, desaparecerán en poco tiempo. Si tomamos conciencia y aprovechamos nuestros recursos de manera sustentable, evitaremos que el teporingo y las demás especies residentes de los sacatonales se sumen a la lista de animales extintos en México. Estamos obligados a conservar nuestros ecosistemas para gozar de nuestros bosques, disfrutar el canto de las aves, el sonido de las cigarras, el aleteo de los colibríes y el hermoso movimiento de las hojas de los árboles. La naturaleza está llena de belleza y encanto, pero al mismo tiempo es tan frágil que desafortunadamente se encuentra amenazada. Es nuestra responsabilidad como seres conscientes vivir en armonía con la fauna y la flora que nos rodea. La naturaleza Gracias por ver el video.